En Amores de Verano, amemos y conservemos nuestros patrimonios naturales. Visita en estas vacaciones el Refugio de Vida Silvestre Río Escalante Chacosente, ubicado en el municipio de Santa Teresa, departamento de Carazo. Aquí podrás disfrutar de su hermosa playa, senderos y diversidad de flora y fauna. Además, podrás ser parte de la liberación de tortuguillos de la especie paslama. Juntas y juntos, conservamos nuestras tortugas marinas, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Marena, Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.